¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo que advertirle a Toño Cuando se llegue el momento Cada quien toca en su puesto Mostrando su repertorio Así se convencen todos Principalmente el jurado ¿Cuál es el más veterano? ¿Es el gallo o es el pollo? ¡Ay, que creo que ese es el arroyo! ¡Que no va a pasar, mi hermano! ¡Ay, que creo que ese es el arroyo! ¡Que no va a pasar, mi hermano! Compadre Héctor Zuleta Así es como pica un pollo Que le pregunte a Morales ¿Cómo es que se regatea? ¡Ay, que es que según su idea! La música nada vale ¿Qué cree que con insultarme? Como lo hizo en la gallera Cantando en música ajena Ya cree que me derrotó ¡Ay, que haga como hago yo! ¡Que peleo, pico y espuela! ¡Que haga como hago yo! ¡Que peleo, pico y espuela! Así, por ejemplo ¡Que peleo, pico y espuela!